Solo tengo amor Y en mi cabeza solo tengo amor Quiero llegar a conquistar tu corazón Con sentimientos de ternura y de pasión Oh mujer, ven a mis brazos Que solo tengo amor Quiero llegar a conquistar tu corazón Con sentimientos de ternura y de pasión Oh mujer, ven a mis brazos Quiero llevarte a pasear Por la orilla malagueña Y va con un manto de estrellas Y una luna que navega Como navega bajo mi piel Directamente a tu ser Y despertarnos los dos sobre una cama Yo junto a ti como hojas a su rama Dispara miles de besos la mañana Directamente de tus labios hacia mi cara Ensayas apretando la almohada Por la canción que mi amor te dedicaba Y acaba nuestra historia enamorada Estaba haciéndonos viejitos paseando por la playa Quiero llevarte a pasear Por la orilla malagueña Y bajo un manto de estrellas Y una luna que navega Tú serás mi princesa Y mi diosa Mi lady perfecta Mi hermosa flor Las curvas de mi recta Contigo voy pa' arriba Y sin que no te subir cuesta Ey Escucha Brasme Solo tiene amor para ti My lady My baby My girl Boom De aquí hasta el final Piénsalo Y dándolo todo por nuestra relación Sin que falte la pasión en nuestro amor Durante toda una vida La ilusión del primer día No como Tora y su vagón por una vía Con dirección de ida y vuelta a la armonía Como viento que sopla día tras día Inseparables como ciego con su guía Hoy solo tengo amor Solo tengo amor Hoy solo tengo amor Solo tengo amor Hoy solo tengo amor Solo tengo amor Para conquistar tu corazón Woman Chao Solo tengo amor Sonido No como Tora Con dirección gens Explicate En página Con dirección Encuent Bunun Gracias.